Dos motociclistas chocaron en Castelli y Valdovino. Están internados en el Hospital Municipal con politraumatismos. Uno de ellos fue identificado como Ricardo Rincón, de 22 años. El joven se dirigía por calle Castelli en una moto Honda Titán 150 centímetros cúbicos cuando impactó contra una moto Mondial 150 centímetros cúbicos conducida por Hernán Adriel, de 19 años de edad, en la noche de ayer jueves. Ambos presentan politraumatismos generales y encefálicos. El comisario Marco Antonio Arregui resaltó que aún están tratando de establecer las causas del accidente. En otro episodio, un auto Renault 9 escapó al momento de colisionar con un joven menor de edad que conducía por la calle 9 de Julio entre las intersecciones de Villegas y San Martín. Hasta el momento se desconoce el nombre del conductor del Renault 9. Según fuentes policiales, el menor sufrió fractura de clavícula y se encuentra internado en el Hospital Municipal. Las causas están a cargo del fiscal titular de la UFI 5, Manuel Iglesias.